Hola, mi nombre es Inés Alvarado, soy trabajador de la Pastoral Educación Superior de la Universidad de Santiago y considero que estamos acá en esta situación en la que está viviendo Chile hoy en día por una serie de condiciones estructurales que se han arrastrado a lo largo de los años donde como sociedad no hemos sido capaces de levantarnos a tiempo y poder manifestar con coherencia y también con ímpetu aquellas cosas que nos parecían mal. Como iglesia justamente considero que somos el espacio donde podemos abrirnos a la sociedad y poder generar espacios donde distintas personas de distintos credos puedan también justamente tener un diálogo y un encuentro común en el cual podamos juntos como sociedad crecer y crecer sobre todo en dignidad.